¿Qué tal amigos de Tribuna Vigila? Hoy nos encontramos desde la base de la Policía Federal aquí en la Autopista México-Puebla. Estamos en una emisión más de este espacio y vamos a platicar precisamente con el comisario que está a cargo de las Fuerzas Federales aquí en la entidad. Él es el comisario Teófilo Gutiérrez, que nos va a platicar un poco más de la labor que desempeñan, qué es lo que realizan y que ustedes conozcan un poco más también de las unidades que están viendo a mis espaldas de esta mascota que tienen y que fue rescatada de la Autopista México-Puebla. Saludo con mucho gusto este día al comisario. Buenos días, comisario. Hola, muy buenos días. Buenos días a tu auditorio. Pues para que nos comente qué es la Policía Federal y básicamente cuál es la labor que están realizando actualmente aquí en el Estado de Puebla. Bueno, la Policía Federal es una institución que data de hace 90 años y que a través de las transformaciones que ha venido creciendo, diría yo, iniciamos como Policía Federal. Ahí me han tocado estos cambios de Policía Federal de Caminos como es su inicio y de Policía Federal de Caminos pasamos a Policía Federal de Caminos y Puertos. Nosotros posteriormente pasamos a Policía Federal preventiva con las áreas de investigación que se le dan a la Policía Federal preventiva pasa a ser Policía Federal. Hoy somos Policía Federal. En estos 90 años la Policía ha crecido mucho. Yo quiero comentarte que tengo 35 años de servicio y me siento con mucho orgullo de pertenecer a esta gran corporación que hoy está conformada por siete divisiones y con esas divisiones atendemos de manera puntual a la sociedad en las diferentes áreas de trabajo. ¿Cuántos elementos actualmente están asignados para el Estado de Puebla y hacer estas labores de vigilancia que no únicamente abarcan los caminos, también el combate al huachicol y algunos otros delitos que se han presentado en Puebla? Primero déjame decirte que atendemos conforme a la ley los delitos del orden federal, pero que en Puebla nos ha llevado un poquito más allá a sumarnos a los diferentes delitos por la misma necesidad, pero además por la solicitud de la sociedad. Tú como Policía tienes la pasión de servir. Cuando alguien te hace el llamado para que atiendas, sobre todo en tiempo, que atiendas en tiempo y en forma, esa necesidad de ayuda nos ha llevado a incursionar a delitos del orden común y a necesidades de las mismas comunidades dentro de la población. La Policía Federal, su principal misión es proteger y servir a la comunidad, garantizar el Estado de Derecho, velar por los intereses de las personas, de sus bienes, generar esa paz que se requiere a la sociedad en general. La armonía con la que debemos convivir los mexicanos en el día a día es parte de lo que hace esta Policía Federal. Me preguntabas cuántos elementos tenemos. Esa respuesta en número no te la doy porque los que van a llevarse la información primeramente van a ser aquellos que son enemigos de la paz. Pero sí te debo de decir que tenemos lo suficientes. En los momentos más críticos nos hemos sumado Estado, Municipio y Federación para atender esos diferentes ataques o agresiones que ha sufrido la Policía Federal. Y que hoy comentaba que ya tenemos 49 ataques armados a esta Policía Federal, donde desgraciadamente han resultado 27 compañeros lesionados. En lo que es mi administración, que es un año cuatro meses, tenemos estos resultados, pero el más grave es la pérdida de uno de nuestros compañeros sin cumplimiento del deber, José Jorge Andrés Pineda Noguerón, que fue el 29 de junio. Pero también me voy a otro tema que fue muy cercano. Bueno, antes de llegar habían asesinado a Saúl Alcobás, otro gran compañero en el cual lo tomo dentro de mi tiempo de trabajo aquí. Lo sumo conmigo porque lo traemos en el corazón, porque además estamos muy cerca de las familias, porque seguimos viviendo ese sentimiento de que si bien es cierto se ha logrado una parte de la justicia, no ha sido completa. Y el reclamo de nosotros como policías es que sigamos sumados con las autoridades ministeriales para que se concreten. No es posible que hoy día queden impunes las lesiones y muertes hacia compañeros de cualquier institución policial. Los policías merecemos respeto. Yo soy un viejo policía o policía viejo, muy digno de lo que hago en mi día a día. Proteger y servir a la comunidad. Y te comentaba hace rato, todos los lunes iniciamos con nuestros honores a la bandera, porque debemos lealtad a nuestra patria, porque nos fortalece en ardecer el espíritu de los policías federales, iniciando un lunes a las 8 de la mañana, para poder compartir los sucesos de la semana anterior y qué podemos mejorar, qué situaciones hemos recibido de reclamos de la sociedad, cómo podemos mejorar nuestra actuación en nuestro día a día. También te hacía saber algo que me interesa a mí, que a mi llegada hacia las oficinas me encontré con un accidente múltiple. Una persona con lesiones de fractura expuesta, que requería la presencia de alguien que le diera el aliento para seguir. En esa parte es donde también la policía hace mucho el apoyar psicológicamente para sacar de un cuadro de angustia y desesperación a una persona que trae lesiones graves y que está viendo a su hijo sufrir frente a él. Esta parte créeme que es algo que nos ha llevado a tener una gran experiencia porque la señora se fue sonriendo, iba sujetada de mi mano cuando la llevamos hacia la camilla y habíamos platicado de mucho y finalmente saben que cuando alguien está con una lesión grave lo que quiere escuchar son palabras positivas, lo que quiere encontrarse es una calidez humana y la tienen con la policía federal. Esa es la parte que se debe de lograr, esa es la parte que se debe de lograr entre nosotros. Comisario, vemos aquí algunas patrullas y nos puede explicar qué es lo que está viendo el auditorio, es con lo que trabajan a diario los elementos de la policía federal. Sí, son vehículos con los que trabajamos a diario. Lo que nos hizo grandes, hay dos, las motocicletas y las patrullas sedán, ¿no? Por la policía federal de caminos. Aquí tenemos una patrulla que viene siendo con las que se hizo grande la institución, con las que no da su inicio, porque iniciamos con motocicletas, pero estas patrullas sedán son las que pueden alcanzar altas velocidades y poder detener a infractores y presuntos delincuentes. Es decir, con el conocimiento y capacidad de cada oficial de policía federal, difícilmente un infractor o delincuente se nos da la fuga, ¿sí? Salvo que se metan a caminos secundarios donde ya no son todoterreno. Y para ese tema, nos podemos cambiar aquí y ver un vehículo todoterreno, que es esta camioneta. 4x4. Podemos ver la altura. Podemos ver algo muy importante también, que es el blindaje. que esto nos apoya muchísimo por los diferentes eventos que se han suscitado y más acá en el estado de Puebla, ¿no? Tenemos la oportunidad de traer artillada esta camioneta y es parte de lo mismo, pero con esto ya ingresamos a caminos secundarios, a la sierra, como es también este otro equipo de la división de gendarmería, con compañeras y compañeros donde podemos traer personal operativo, mayor estado de fuerza para lograr llegar a aquellos momentos de crisis donde la Policía Federal es agredida, ¿sí? Somos una policía de paz, pero defendemos a las personas y a sus cosas. Y si en eso va inmersa nuestra vida, después del juramento que hicimos cuando nos graduamos, pues tenemos que enfrentar nuestra realidad, pero con ese compromiso de lealtad hacia nuestra institución, hacia nuestros mandos y hacia nuestra patria. Ok. Comisario, nos están preguntando que cuál es la diferencia entre la gendarmería y los vehículos convencionales de la Policía Federal. Gendarmería trae al igual que las divisiones operativas como son Fuerzas Federales y Seguridad Regional, traen camionetas porque pueden dirigirse hacia áreas más rústicas donde necesitamos vehículos todoterreno, pero gendarmería, que es una división más de la Policía Federal, también tiene vehículos, se dan para poder desplazarse con inmediatez sobre las carreteras federales del país. ¿Y las motocicletas? Ah, la motocicleta muy importante, aquí tenemos que recordar los 90 años de la Policía Federal. Estas motocicletas Harley , es todo el recuerdo de nuestra Policía Federal, pero que también nos sirven muchísimo para podernos desplazar, más cuando tenemos alguna situación de un accidente donde no se mueven los vehículos, que no hay manera de pasar y llegamos con inmediatez con las motocicletas. También nos apoyan en mucho en guiar aquellos grupos de motociclistas que se trasladan de un lugar a otro para una convivencia, pero podemos patrullar perfectamente con, aquí en este lugar tenemos cuatro motocicletas con las cuales podemos patrullar las carreteras y cuidar de la ciudadanía. Ok, comisario, nos preguntan también que cómo se pueden unir a las fuerzas federales. Supongo que existe una convocatoria y ya de ahí se selecciona a los mejores elementos. Sí, fíjate que son convocatorias abiertas, hay convocatorias abiertas para las siete divisiones de Policía Federal por Internet para verificar. Son siete divisiones, son diferentes requisitos para cada división y ahí puedan validar en cuál de ellas pueden encuadrar, ¿no? La pasión que puedan tener para cada una de las divisiones que ofrece la Policía Federal. pero sí les hago saber, ¿eh? El ser policía es una pasión grandísima. Es una de las profesiones donde te puedes llenar el corazón de satisfacción porque enfrentas en tu día a día mil formas de ayudar a la gente y de verdad que eso te crea una y te genera una satisfacción en el corazón que se nutre de paz tu interior espiritualmente trasciendes también asciendes dentro de la misma institución aquí tenemos algo muy grandioso y maravilloso que se ha llevado a través de mucho tiempo que fue la generación de ese espíritu de cuerpo el espíritu de cuerpo se da a través de que todos pasamos por un proceso en un aula donde convivimos con nuestras compañeras y compañeros en aquel entonces conmigo éramos puros compañeros puros hombres y esa convivencia donde te toca correr sudar te toca sentir hambre partes el pan y lo compartes con tus compañeros donde te toca llorar junto con ellos donde te toca reír esa fortaleza del espíritu de cuerpo nos ha llevado y elevado a que hoy esa policía federal que tenemos tan consolidada podamos generar a la sociedad también el apoyo cuando lo requiere y lo necesita y aquí me gustaría señalarte a que está Camilo a Camilo que con una una llamada de Monse amiga y compañera de medios me dijo comisario en el kilómetro 134 está un perrito atrapado en medio de la carretera este perrito está en medio de las bandas metálicas al parecer está golpeado inmediatamente mandamos por él nos encontramos con Camilo con una fractura en la manita lo atendimos se rescató lo llevamos al médico se tuvo que intervenir el perrito no sé cuántos días llevaba ahí se había tragado porque así fue un trozo de la parte de elote pero se le quedó atorado entonces por más que se recuperaba los alimentos no le no le funcionaban tuvieron que operarlo nuevamente tiene dos operaciones Camilo pero es este un compañero más que se suma a la policía federal ha sido para nosotros como una estrellita que ilumina nuestra coordinación estatal acá en Puebla y a nuestra policía federal porque sabrás que en una página hay más más de mil seguidores de un millón de seguidores de Camilo esto es bueno es bueno que vean cuál es el espíritu y calidad humana de un policía que somos tan simples y sencillos como pudiste ver ahorita cantarle las mañanitas a un compañero que cumple años y partir su pastel esa es parte de la policía eso es lo que necesitamos que la gente pueda ver en nosotros para confiar porque el himno de la policía federal que es un himno muy valioso muy hermoso que te habla de todo en cada una de sus estrofas dice sostener con hechos la confianza y esa parte es lo que la policía federal hace en su día a día quisiera detenerme en este punto y ya que lo tocó en la parte humana de los policías se ha perdido a veces la confianza en los elementos no solamente de la policía federal llámese policía municipal o policía estatal los mismos agentes de tránsito pero ustedes han hecho una labor importante para recobrar esa confianza de los ciudadanos sí muchísimo es algo que de verdad tiene mucho que ver el líder debemos de ser hoy líderes de ejemplo los policías en cualquier nivel que me pongas estatal municipal y federal deben ser los que dirigen a estas instituciones policiales líderes de ejemplo es decir involucrarte con los compañeros qué hacen dónde están cómo trabajan cuando piden una ayuda estar con ellos vivir y sentir lo que está pasando porque es muy fácil estar detrás de un escritorio pero vivir los sentimientos encontrados hasta con la misma sociedad te da una fortaleza que yo la siento yo la siento y la puedo externar porque lo he vivido con pasión dirigir a mis compañeros hacia un mejor servicio en su día yo les digo a mis compañeras y compañeros que nosotros como policías tenemos que ser buenos en todo y buenos cuando hablo de buenos es positivamente ser mejores en todos los aspectos como nos reflejamos con la sociedad atender a una persona cuando te lo solicite dónde te lo solicite y a la hora que te lo requiera eso es importante la sociedad está cansada de que los mandes como antes jugábamos que vayas a tocar a la otra tiendita vienen contigo y no le resuelven vayan a la otra tiendita eso no se vale nosotros estamos para resolver y aquí a eso me he dado la tarea además porque he tenido siempre el apoyo de mi alto mando con todos los cambios que ha sufrido en esta administración del señor presidente Enrique Peña Nieto he tenido la oportunidad de ser coordinador estatal en Michoacán en Morelos en Chihuahua y aquí y he tenido esa grandeza del apoyo del mando que tan importante es que tu mando tu alto mando te apoye para que tengas tú la libertad de hacer cosas positivas positivas allá tengo mis manitas las pudiste ver de esta campaña la campaña agárrate a la vida es una campaña que nació en mí pero que se la expuse a mi alto mando y me dijeron adelante y que ha continuado pero son cosas buenas son cosas positivas aquí hemos estado muy de cerca con niños que tienen tiempo diferente luchando contra el enemigo silencioso que es el cáncer y lo comentaba hace rato donde nosotros hemos adoptado estos niños les hemos entregado el nombramiento de policías federales honorarios se han puesto para nosotros es un honor que se pongan el uniforme de la policía federal y nosotros aprendemos mucho de ellos créeme que si me lo preguntas a mí como Teófilo Gutiérrez mi interior está lleno de paz la sensación que yo tengo por estar cerca de estos niños y ver las sonrisas que ellos nos generan cuando les entregas una patrullita de plástico que nos da la policía para hacerse los llegar cuando los uniformes cuando conviven con nosotros cuando se suben a una patrulla cuando hacen todas las preguntas que ellos quieren hacer en muy corto tiempo esto es muy grande para nosotros y buscar aquellas personas que nos puedan apoyar en los momentos de crisis como han sido los delegados federales y en una ocasión por conseguir un medicamento que no tenían las posibilidades y lograrlo yo creo que esto vale mucho vale mucho la pena vale mucho apoyar a los niños con cáncer es a lo que me refiero a los niños con cáncer vale mucho la pena apoyar sociedad en general México entiendan esta parte por favor es muy triste que los familiares giren 360 grados y no haya una mano amigo amiga o amigo que les apoye y la policía federal en eso se ha nutrido entre otros eventos más de tener la convivencia con niños de todos niños jóvenes en escuelas estuvimos la semana pasada recuperando espacios en la tribayaya pero recuperar espacios conviviendo con los niños pintando sembrando arbolitos arrancando pasto que no sirve barriendo estas actividades cambian la percepción de la sociedad y lo hicimos nosotros y eso es lo que queremos seguir haciendo generar confianza si alguna escuela quiere el apoyo de la policía federal alguna plática a donde se tienen que poner en contacto con ustedes con nosotros tenemos el 088 tenemos la aplicación PF móvil tenemos el número de un servidor que es el 33 12 65 95 56 aquí en las instalaciones del arco de seguridad está mi enlace de prevención con quienes tenemos muchas actividades hemos tenido muchas agendas y fíjate que hay algo importante que quiero hacer saber muchas veces por no tener comunicación la gente se forma una idea exactamente por no tener esa comunicación con nosotros nos ven como inalcanzables y aquí llega la gente yo siempre he generado una instrucción de que trabajemos con puertas abiertas y si tú entras a todas las instalaciones todas las puertas están abiertas y nada más basta con tocar no hay que pasar filtros yo les digo que también tengamos cuidado no vayan a llevar un día a los delincuentes a llevarnos pero lo hacemos con esa libertad porque existe paz en nosotros ok comisario voy a cambiar un poquito el tema y no sé cómo han trabajado en el tema de la inseguridad en la autopista México-Puebla porque es considerada una de las más inseguras del país fíjate que yo te puedo referir el tema con mucha satisfacción de lo que ha hecho Policía Federal porque no hemos estado cruzados de manos desde la llegada que repito un año cuatro meses nos encontramos de que el robo al hidrocarburo la delincuencia muta por el cierre de un ducto y nos encontramos con el tema del robo al autotransporte que va creciendo pero quiero hacerte saber que no nada más es una parte de la policía nosotros vemos inseguridad y nos damos responsabilidad de policía eso no es cierto es un involucramiento que debemos de tener integral todas las partes de la sociedad tenemos que incorporarnos policía vigila sociedad no compra robado o denuncia perfectamente sociedad denuncia sociedad no agrede a los policías si nos vamos en esos pasos vamos a construir empresarios hablan con la verdad los robos de cargas o de camiones deben ser informados en tiempo y forma a la policía policía federal recupera mucho si cuando nos hablan cuando nos avisan se respetan o deberán de respetarse los ámbitos de competencia federal estatal y municipal debemos de crecer juntos debo de decirte que en esta en este cambio de administración están trabajando policías municipales y voy a referirlas ¿no? como Palmar de Bravo Quecholac Tehuacán Libres y puedo seguirme así que están trabajando coordinadamente con nosotros cuando antes había ausencia ni siquiera me dieron la oportunidad de platicar entonces en eso vamos creciendo que cada autoridad vaya haciendo el trabajo correcto ¿qué pido? honradez y honestidad es fácil y sencillo pero podemos hacerlo todos basta de juzgar y de criticar por eso te digo que en mí existe una gran paz ah pero además una gran satisfacción ¿sí? en esta administración tenemos más de mil personas detenidas más de tres mil vehículos recuperados sin tomar en consideración aquellos vehículos que por la inmediatez de la actuación de la policía fueron entregados junto con su carga rescatado a su conductor y acompañados a que siguieran su camino esto es lo que ha hecho la policía federal hemos establecido una serie de medidas más que no voy a compartirte porque tiene su parte de restricción de información pero una serie de actividades que ha hecho la policía federal para que se recupere el orden para que se recupere la paz para que la seguridad permanezca permanezca y en eso trabajamos día a día lo digo con todo honor policías federales en los momentos críticos hemos recibido el apoyo de México hemos recibido el apoyo del ejército mexicano en los momentos críticos hemos recibido el apoyo de policía del estado vamos consolidando un mejor equipo hoy estuvo el delegado de PGR aquí con nosotros platicando porque también tenemos que llegar a las cabezas de las organizaciones delincuenciales y esa parte eso ya lo traemos vamos por más ok comisario pues quiero agradecerle que nos haya abierto las puertas de esta sede de la policía federal en la autopista México Puebla y como bien lo refería el comisario precisamente si hay puertas abiertas si un ciudadano requiere información o incluso el apoyo de los elementos puede venir hasta el arco de seguridad que se ubica en Huejotzingo y encontrará esa ayuda que está necesitando no sé comisario si quiera terminar con algún mensaje a los ciudadanos que hoy están viendo esta transmisión a los ciudadanos agradecer infinitamente la confianza en este año cuatro meses que llevo trabajando en este hermoso estado de Puebla hemos recibido muchos abrazos quiero ver la parte objetiva quiero pedirles que sigan creyendo en las instituciones tenemos un México hermoso y maravilloso y vamos a lograr el cambio y la transformación a través de cada día pero cuando nosotros como personas decidamos ese cambio hay muchas cosas que tenemos que corregir y yo se los digo como como persona como oficial de policía como me quieran tomar en mi día a día siempre trato de ser mejor en los mejores aspectos como tenga que desenvolverme como persona como ciudadano como padre como hijo como hermano como servidor público y si quieren llamarle como policía federal podemos mejorar muchas cosas vamos a hacerlo juntos vamos a criticarnos menos y a dejar de juzgarnos vamos a entrar en acción gracias y también traje una campaña que inicié en chihuahua que se denominó allá en la parte de proximidad social todos juntos por chihuahua fue allá el tema y es algo que he querido consolidar acá y establecer acá en lugar de policía federal estatal y municipal en la parte de atrás que diga todos juntos por puebla y por qué no dejar este eslogan así abierto todos juntos por puebla gracias muchas gracias comisario mi nombre es alejandra bautista y tenemos una cita el próximo miércoles es un poco del trabajo que realiza la policía federal porque su labor es muy extensa pero esperamos que les haya gustado esta transmisión nos escuchamos la próxima semana gracias